Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a comenzar, wow, ya comenzamos con la justicia divina, ya comenzamos así la justicia está entrando a tu vida para darte mucha claridad, mira, me dicen algo estás pensando en algunas cosas que son negativas, pero que no son ciertas algunas cosas que estás pensando no tienen que ver con la realidad que tal vez te estás dejando llevar por tus pensamientos negativos cuidado con esto, porque hay imágenes tuyas, por supuesto que tú eres muy intuitiva pero a veces esa intuición no es tan acertada ¿por qué? porque hay algo que te está preocupando y que de pronto tú crees que hay algo que está mal que de pronto va a salir mal, no, no es así esto puede ser amoroso o no, así que si me dicen que tienes ideas, que estás pensando en ciertas cosas que no sé qué en esas ideas ahí, que no tengas miedo, que tienes que proyectarlas esas ideas esas cosas que tienen que ver con la creatividad, que tiene que ver con lo que tú quieres hacer con tu forma de vida, con lo que quieres hacer de ahora en más porque eso puede traerte mucho bienestar económico también hay cosas que estás dejando, hay ciertas situaciones que ya no van más en tu vida tú ya lo sabes y algunos de ustedes le están dando vuelta a algún asunto esto puede ser amoroso o no, pero que le estás dando vuelta al asunto suelta lo que no te sirve, suelta lo que te está atando al dolor suéltalo, ¿sabes por qué? porque la justicia divina está entrando a tu vida y te dice que las cosas van a estar mejorando, las cosas van a estar mejorando y seguramente si había una conexión con alguien, y te digo algo si había una conexión con alguien, alguien está tomando un guión para llegar a ti pero que tú tienes que soltar, alguien necesita coraje para aparecer está tomando un guión también, tal vez necesita adaptarse a ti tal vez antes no se adaptó a ti, por ejemplo, alguien a nivel amoroso y de pronto tú tenías que adaptarte siempre a la vida de alguien ahora va a ser al revés, ahora tú tienes que soltar, tienes que continuar con tu camino las cosas buenas van a estar llegando a tu vida, pero tú tienes que ir para adelante que las cosas que te dañan el corazón, las cosas que miras para atrás no tiene por qué perseguirte, con ciertos pensamientos que tienes que ir para adelante porque Dios te lo pide, y además yo siento que hay algo que va a estar llegando está llegando ese gran día, ese gran día va a estar llegando el gran día que jamás pensaste que llegaría va a estar llegando así que la justicia divina te lo asegura si eres a nivel, por ejemplo, personal, amoroso algo está pasando que para mí es una gran oportunidad de amor una gran oportunidad de amor, esto es para todos ustedes son situaciones así inesperadas mira, si es alguien de tu interés, vamos a hacerlo así si es alguien de tu interés, yo veo que están pensando en algo que pasó en una situación que pasó pero que algunos de ustedes ya no pueden más que tienen que soltar, como te dije hoy ¿por qué? porque esto se tiene que dar o no se tiene que dar pero si se da, se tiene que dar de la manera correcta tiene que dar como tú piensas, a tu manera no va de que aparece alguien, por ejemplo, simplemente haciendo lo mismo de siempre tú quieres un cambio, tú quieres otro tipo de amor la justicia divina te dice que las cosas se están equilibrando en la vida de alguien que puede ser de tu interés pero que estás tomando como un guión o algo así, un coraje para acercarse a ti eso es un mensaje para algunos, no es para todos pero que tú tienes que continuar con tu vida mirar para adelante, no mirar para atrás así que bueno, las cosas se van a estar dando de la manera correcta para ti bueno, vamos a continuar tú tienes ideas o ideas de lo que tienes que hacer porque veo que hay cosas que estás pensando pero que se quedan solamente en el pensamiento tuyo ese es el pensamiento tuyo y eso que tú estás pensando, esto puede ser trabajo también es importantísimo porque puede ser parte de tu desarrollo personal ojo eres creativa, eres creativo por favor no tengas miedo veo que algunos tienen muchos miedos miedo que pasen cosas negativas en tu familia en tu pareja, en tu vida personal bueno, que tienen mucho miedo esto tiene mucho que ver con tu infancia en algunos casos también te van a estar liberando te van a estar apoyando la justicia divina viene justamente a darte mucha seguridad mucha, mucha seguridad así que a nivel amoroso escucha esto alguien, te digo algo alguien no quiere perder oportunidad contigo pero sabe perfectamente que has dejado una huella en su corazón lo que pasa lo que esa persona está pensando es que es alguien que que no se acerca ahora quiere hacer un acercamiento pero no se acerca pero que al mismo tiempo te tenía como ahí como yo sé que tú estás ahí ¿entendés? tiene miedo de acercarse porque tiene miedo de ser rechazado rechazado pero parece que la cosa parece que está cambiando quiere levantar una comunicación alguien le está pasando para que cambie de opinión alguien le está pasando para que se adapte a ti algo le pasó porque ahora la cosa está cambiando porque tú te tenías que adaptar y ahora es al revés y de pronto las cosas la están viendo de otra manera así que bueno puede ser también que sea alguien bastante fría bastante frío pero hay mucha pasión acá mira, te digo una cosa esto te va a dejar en shock pero yo siento que el mejor día de tu vida va a estar llegando a tu vida a nivel amoroso va a estar llegando eso no me queda ninguna duda pero también te digo algo cuidado con este tipo de amor porque yo veo que puede ser un amor bastante peligroso si es alguien bastante frío bastante calculadora de alguna manera te manipulaba te manipulaba tus emociones o hacía lo que quería con tus emociones cuidado con ese tipo de amor por eso necesita coraje para acercarse es un mensaje para algunos no para todos ¿por qué? porque veo que esto continúa de esta manera y es o puede ser que sea un amor de otras vidas también que viene haciéndolo durante muchas vidas esto y de pronto tiene que cambiar porque este amor puede ser bastante complicado o esta persona tiene que cambiar porque puede ser algo bastante peligroso de pronto tú tú vuelves a lo mismo y vas a salir como que dolida o dolido es algo kármico esto tengan mucho cuidado con eso vamos a continuar te digo algo muy bonito que siento acá y esto es para todos porque esto sí te va a dejar en shock porque tal vez el día que tú estabas esperando si es a nivel amoroso puede ser para muchos de ustedes para otros de otras pero yo siento que te veo caminando al lado de alguien veo que no hay mucha conversación pero sin embargo hay mucha conexión o sea están caminando juntos no hay mucha palabra pero hay mucha conexión entre tú y alguien eso es lo que siento en este momento esto sí es un mensaje para todos porque para algunos puede ser algo algo nuevo alguien de tu interés pero veo que es algo muy bonito lo que vale estar sintiendo entonces hay que darle un poco de tiempo a esta situación veo que tú has tenido mucha paciencia también en el amor tú siempre sos el que pones el hombro que trabaja en la relación hace todo para que estén bien también veo que algunos están buscando algún empleo haciendo algo con mucha paciencia que estás procurando avanzar en tu vida económica si es así escucha esto porque veo que hay alguien muy espiritual alguien muy bondadosa muy bondadoso que seguramente te va a abrir una puerta importante que tiene que ver con tu trabajo con tus ganas de hacer algo hay una visión de vida que tiene que ver con tu potencial pero hay que tener un poco de paciencia pero esa persona realmente va a abrirte las puertas es alguien muy especial muy bondadosa muy bondadoso y tiene muchos contactos básicamente puede ser que te contacte con alguien también vamos a continuar bueno mira alguien te está pensando está pensando en qué te dirá vamos a una más sí tal vez esta situación ha cambiado mucho están cambiando las cosas está clarificando mucho su mente yo veo que algunos de ustedes han vivido la incertidumbre a nivel amoroso y eso está cambiando por completo tengo que hacerlo general porque es una de copas y veo que hay coraje pero también veo que hay una noticia que te va a impactar muchísimo algo que estabas esperando que seguramente tiene que ver con el amor pero puede ser otro tema también puede ser un tema que está relacionado con tu casa con tu hogar o con tu familia también puede ser pero para mí tiene que ver con el amor un amor que para mí en algunos casos va a ser totalmente nuevo y alguien se va a atrever a decirte las cosas como son por ejemplo alguien que no quería un compromiso a nivel amoroso o que no quería no sé algo más formal y de pronto ahora se va a adaptar a todas tus exigencias por eso veo que por eso te dije alguien está tomando un guión está tomando coraje para decirte algo se está preparando para todo esto pero hay un cambio amoroso importante muy importante así que bueno alguien se ve contigo no sé si juntos no sé en la casa de quien pero se ve contigo una persona se ve contigo y van a haber muchas emociones encontradas también porque porque se van a decir muchas cosas y la conversación siento que va a ser muy sentida y muy profunda bueno vamos a continuar bueno claro lo que pasa es que hay mucho llanto el llanto ya pasó ya el tema del dolor también veo que te han traicionado realmente la traición va por muchos caminos o sea eso no solamente es traición porque estuvo alguien no sé con otra persona básicamente esto es mucho más profundo tiene mucho que ver con tu profundidad tu forma de amar bueno están hablando de ti y hay alguien que quiere arreglar un asunto contigo pero que no sabe cómo hacerlo por eso va a estar consultando con varias personas también veo que hay un dolor muy fuerte tuyo que no tiene que ver con el amor tiene que ver con algo que has sentido durante mucho tiempo tiene que ver con un dolor profundo tal vez la pérdida de alguien algo que sientes desde hace mucho tiempo porque veo que hay un dolor que todavía permanece en tu corazón esto puede ser no amoroso así que hay que resolver ese dolor porque no te permite brillar hay algo que tú llevas en tu corazón que no te permite brillar a tu máximo esplendor y tú tienes que sanar eso bueno vamos a ver vamos a continuar vamos a continuar aquí bueno esta es una carta de traba en el amor se destraba un amor es decir se está destrabando un amor y esto es una señal una super señal así que hay alguien que comienza a ver la verdad hay alguien que comienza a destrabar su vida también a nivel amoroso alguien que no quiere estar donde está tú tampoco quieres estar donde estás y seguramente quieres estar cambiando la situación alguien sabe perfectamente que tú eres un amor muy estable y necesitas ese tipo de amor estable sabes que siento también que hay alguien que necesitaba tu estabilidad también y que de pronto te extraña mucho extraña mucho tu compañía no digo que sea para todos porque algunos están solas o solos pero hay algo también que si estás solo hay alguien que ve posibilidades contigo pero que seguramente hay una traba entre los dos y que ahora se está dando vuelta esto el mundo se está dando vuelta y el mundo de alguien también porque porque se va a estar adaptando uno con el otro también veo que había una traba tuya en la vida eso tiene que ver con tu mundo personal que tú veías como que algo como que era imposible algo económico no sé pero algo que te da mucha tranquilidad tú veías que no se iba a dar bueno eso yo veo que se está destrabando tú lo veías imposible o algún trámite puede ser todo eso se está destrabando y lo vas a ver muy pronto hay un regalo hay un regalo para ti un regalo divino para ti es el momento de actuar es el momento de actuar y te digo una cosa si tú actúas más que pensar y sentir las cosas actúas vas a tener mejores resultados yo veo también y ojo en el trabajo en alguna actividad que tú desarrolles cuidado porque puede haber personas que quieran como que sacarte del medio también ojo en el trabajo o tal vez en un negocio es como que habla mal de ti van a buscarte la vuelta para que hables o para que digas algo o para que cometas un error tú no vas a comentar ningún error y siento que vas a colocarte en una posición privilegiada tal vez en el trabajo en el trabajo o en el negocio o algo que vas a estar haciendo porque realmente van a hablar muy mal de ti no te haga ningún problema porque son personas que realmente evidentemente no tienen talento tienen envidia o algo así vas a lograr tus objetivos pero te dije al principio mira que tienes ideas mira que tienes ganas pero que las ganas y las ideas no se queden ahí no tengas miedo que avances porque te van a estar ayudando y si hay obstáculos o personas que realmente van a querer trancar tu camino Dios no lo va a permitir bueno tú sigue firme en todo porque se te va a dar bueno por aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones gracias 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 gracias